Música Bienvenidos a conocer el Tampin, che! ¿Cómo la estamos? ¿Qué tal? ¿Qué gustas? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, perdón por molestar acá antes de partir. Tranquilo, aquí bienvenido, soy su casa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos todos? Bien. Muy bien, muy contento. ¿Preparamos ese esfuerzo hoy? Sí, ¿cómo? Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar. Claro, pero también querido. Gracias a Dios. En algún momento, fue bueno. ¿Usted qué es bien? ¿Está en el paseo o...? Vine a trabajar en realidad, a un evento y bueno, ya que hay fútbol, vamos a verlo, ¿no? A gozar, a gozar. A ver cómo se vive el fútbol acá. No, 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 la primera vez que vengo a Colombia, así que quiero ver cómo se vive. Aquí se vive, aquí se vive en la presencia. Y bueno, y bueno. Y ahí se va a dar cuenta de cómo es fútbol acá. Eso quiere, no se quiere. ¿Y los muchachos qué hacen? ¿Está calentando? ¿Está calentando? Sí. Bueno, no te molesto más. Dale, me alegro de saludarlo. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Pero, ¿qué tal? Vamos a hacer conocerlo, hermano. Yo sigo en la red. Mucha risa y qué buen contenido, hermano. Muchas gracias. Me reí mucho con el último de Encanto. Sí, voy a ver si juega acá García Marco. Sí, sí, sí. Un placer, hermano. Gracias. Lo menos. Disfruta Colombia. Gracias. 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 Rico esto, eh. Bueno. ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido, ¿me conoces? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Muy feliz. Que nos hayas prohibido acompañar, de verdad que sí, que seguimos muchos montones. Bien, lindo triunfo. Listo triunfo. Gracias. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias a vos! ¡Lo rompen todos! ¡Gracias a vos! ¡Lo rompen todos! Te vengo a ver, te vengo a ver. Te vengo a ver. ¿No? Me dedicás a un gol. ¿Y qué pasó unos minutos después? ¿El golo? La clavaste, hermano. ¡Gero! ¡Gero! Tengo que venir siempre. ¿Y puede ser que te vi como señalar? ¿Puede ser que me has dedicado a mí el gol? Le daré la bienvenida. Sí, ¿no? Me dio la impresión como que señalaste para el lado. Sí, sí, sí. Gracias, Maca. Gracias por invitarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo a todos mis compatriotas. Paísos bellos del mundo. No sé si es Argentina, pero... Yo creo que Argentina, pero... Puede estar en el segundo lugar.